hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad vamos con el sorteo del fifa 18 que estamos realizando ski supern y yo esto será grabado y no en vivo más que todo primero que nada no tengo fibra óptica y segundo para que no se vean los corredores electrónicos porque se verá el correo electrónico y así me encargo yo de quitarlo por lo que vemos fueron 70 usuarios señores 70 usuarios aquí salen los correos los voy a ocultar estos son los que más han participado y no sé cómo se hace esto primera vez que lo hago así que vamos a ello competición no ocurre en competición finish y aquí está aquí está señores 70 usuarios ok hace finalizó hace nueve horas es que estaba enfermo lo siento mucho y no pude grabarlo pero aquí está señores más nadie puede participar ok ahora vamos a sacar el ganador como veis yo no he participado tengo cero entradas 3528 de totales y cómo se saca el ganador vamos a ver los winners será un winners si es aquí señores suerte para todos y recuerda lo único que pedimos es que hagas un gameplay del juego diciendo que te lo ha ganado con nosotros y que lo disfrute sobre todo que lo disfruten recuerda que tienes que jugarlo con quien quieras con tu hermano con tu hermano con tu primo con tu prima con tu tío con tu tía con tu padre con tu madre con tu amigo e incluso con él con tu enemigo bueno señores suerte a todos y aquí vamos el ganador es david carneiro aldez bueno amigos espero que lo disfrutes ay mira de brasil espero que lo disfrutes y y que puedas hacer un gameplay para decirlo vale ha participado con un número o con un clic que realizó el 14 de septiembre esto recuerden que estaba desde mediados o finales de agosto así que bueno gente enhorabuena nos pondremos en contacto con él y nos vemos en un próximo gameplay gracias por confiar en nosotros y hasta la próxima besitos para todos chao